Hola Dolphins fans, mi nombre es Josie y yo soy una de las porristas internacionales para los Miami Dolphins. En el programa de esta semana te voy a contar las últimas noticias de los Dolphins. Les diremos acerca de un evento comunitario del que formamos parte y mucho más. Dolphins fans, qué gran victoria el domingo la de los Dolphins en el Hard Rock Stadium. El equipo fue capaz de lograr una victoria importante al vencer a los Cardenales de Arizona 26-23, mejorando su récord a 8-5. El partido del domingo no fue un día brillante y seco en Miami, ya que ambos equipos lucharon a través de la lluvia. Pero Miami encontró una manera de ganar, recibiendo contribuciones de los equipos de ofensiva, defensiva y especiales. Los Dolphins estaban ganando la mayor parte del partido, pero después Arizona empató a solo minutos del final. A pesar de esto, los Dolphins dominaron el campo y Andrew Franks pateó un gol de 21 yardas con un segundo para la victoria. Esto es lo que el quarterback Matt Moore tenía que decir sobre el juego. Pero yo solo fui confidante y quería mover el balón. Era un juego cercano al momento y quería terminar fuerte y conseguir el ganador. Animar y ver al equipo vencer a los Cardenales en la lluvia fue una experiencia increíble. He disfrutado de mi primera temporada en la NFL con todo el entretenimiento divertido que sucede el día del juego. Los Dolphins juegan sus próximos dos juegos fuera del Hard Rock Stadium, cuando se enfrentan a los Jets de Nueva York y a los Bills de Buffalo. Asegurémonos de enviarles mucha suerte. Esta semana, los jugadores de los Miami Dolphins, Jelani Jenkins, Kenny Stills y Michael Thomas, se unieron con miembros de la oficina del Sheriff del Condado de Broward para mostrar su apoyo y participar en un paseo. Los dos grupos participaron conjuntamente en la comunidad. Distribuyeron tarjetas de fútbol patrocinadas por Panini América y discutieron sobre el trabajo de la policía en la comunidad. Y finalmente, queríamos desear a mi compañera de equipo Allison una gran felicitación por haber sido elegida para representar a los Dolphins en el Pro Bowl este año. Fue increíble ver su reacción. Si a ustedes les gustaría ser parte de la acción, visiten Dolphins.com para conseguir las entradas. Ese es todo el tiempo que tengo para ustedes esta semana. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. Golphins!